Creo que lo mejor es que en un minuto cada uno de vosotros os presentéis, digáis lo que hacéis de vuestra startup y luego ya con eso empezamos con las preguntas. Empezamos primero con la presentación, creo que es lo más importante. Si queréis empezamos contigo y venimos hasta aquí. Buenos días, soy Javier, soy doctor en telecomunicaciones y el gerente de TIRIS Software. En TIRIS hacemos procesado inteligente de imágenes y datos. Está muy ligado con lo que ha comentado Wolfram. Y bueno, básicamente a partir de un input que puede ser una imagen o un conjunto de datos, aplicamos una serie de algoritmos sobre estos datos y utilizamos el machine learning para detectar unos patrones o ser capaces de predecir ciertos comportamientos. Y nada, estamos aquí con GlobalOVNI trabajando en un proyecto core para el grupo en Merlin, en la predicción de la demanda, detección de fugas y análisis de fallos. Y nada, esto es todo. Hola, yo soy Javier Cabañero, soy ingeniero de edificación, soy el CEO de DIPSELA y DIPSELA lo que hacemos es realidad aumentada. Realidad aumentada es la tecnología que permite superponer en tiempo real información digital a la información que percibimos únicamente a través de nuestros ojos. Hemos entrado recientemente en SIGPAR BISMAGNA, que es la aceleradora de GlobalOVNI a través de un reto y estamos trabajando ahora mismo en un proyecto para que niños de entre 6 a 12 años, a través de un libro con realidad aumentada, entiendan el ciclo del agua. Gracias. Yo soy Mireia, soy responsable de comunicación de la empresa Kloska. Kloska es una empresa que diseña productos que cambien la actitud de las personas. Nuestro objetivo es al final conseguir ciudades más sostenibles, más amables y más honestas con el ciudadano. Primero diseñamos un casco plegable totalmente seguro que se vende ya en sitios como el MoMA de Nueva York como el Pompidou de París y lo que estamos haciendo ahora es lanzar un nuevo producto en el que tiene también su base nuestra colaboración con GlobalOVNIUM, que es una botella de agua que quiere cambiar la manera en la que bebemos, cantamos y encontramos el agua. Además está combinada con una aplicación móvil que nos dice los lugares en los que podemos rellenar nuestra botella. Y bueno, esto es básicamente lo que hacemos. Hola, yo soy Manuel Cabrera, soy director técnico en H2O Now y básicamente en H2O Now lo que hacemos son dispositivos low cost para monitorización de infraestructuras de agua pequeñas, aisladas. Tenemos también una plataforma donde se puede acceder a todos estos datos de forma muy simplificada. Es decir, un poco al final la idea es dar una solución mucho más simple y concreta para zonas donde a lo mejor no es necesario un desarrollo tan complicado. Hemos hecho proyectos en el Líbano para ayudar a mejorar la gestión, la crisis humanitaria de los refugiados sirios con reparto de agua en camiones de cisterna y también hemos hecho un proyecto en Tanzania ayudando a mejorar también el acceso al agua en zonas rurales. Ahora estamos trabajando con el grupo Global Omnium a través de SIP Arbismagna en un proyecto para monitorizar una pequeña infraestructura en Angola. Muy bien, pues os habéis adelantado un poco ahí con la presentación porque la pregunta con la que quiero empezar hemos llevado toda la mañana hablando de innovación y sobre todo cuando la habéis también de innovación abierta y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es precisamente cómo conectamos startups con soluciones tan potentes como por ejemplo las vuestras con ese mundo corporativo que necesita más agilidad, más rapidez y nuevas soluciones que pueda implementar y ofrecer a sus clientes. La pregunta es, y la lanzo y a ver quién es el valiente, ¿cómo de alguna forma entráis en contacto con una compañía como por ejemplo Global Omnium y cuál está siendo la relación día a día con ellos percibiendo qué valor aportáis y qué valor, y qué de alguna forma que eso están aportando ellos? Para entender un poco cómo un modelo ejemplar creo yo de una gran compañía trabajando con startups muy diferentes y con soluciones también muy diferentes. ¿Quién se lanza? Me lanzo yo. Bueno, por ejemplo, yo hablo del caso de Dipsela. Dipsela pertenecemos, somos todos antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia y pertenecemos al ecosistema Star UPV. A través de Star UPV nos llega un micro reto que lanza Global Omnium y nosotros nos presentamos y al final fuimos finalistas y estamos en SIG Paris Magna. SIG Paris Magna, que es la aceleradora de Global Omnium, yo hablo desde nuestra experiencia, la experiencia de Dipsela. Nosotros allí tenemos un nexo con Global Omnium que es Izan Martínez. Es el agente catalizador que decodifica todo lo que nosotros tenemos que hablar y a la inversa todo lo que nos tienen que decir. Es decir, nosotros que somos pequeños y versátiles y lo que hacemos es algo muy tecnológico, a priori a cualquier empresa grande le puede interesar, pero no se generan foros, no hablamos en el mismo idioma o no hablamos en el mismo lenguaje o simplemente no nos vemos. Pues a través de esta aceleradora él se encarga de comunicar nuestras inquietudes y a la inversa. Y creo que es realmente el acierto de esta aceleradora. Es que todo lo que nos tenemos que decir y todo lo que nos decimos, o sea, nos escuchan realmente. Eso es determinante. Tú puedes verbalizar, pero si no te escuchan, es muy interesante lo que tú puedas decir, pero si no te escuchan, estás hablando para nadie. Eso es lo que nosotros hemos percibido aquí. Totalmente. ¿En tu caso, por ejemplo? Aquí, bueno, es un poco completar lo que decía Javier, que al final es un modelo, nosotros veníamos de otro modelo un poco más o todo o nada, esto es un poco el objetivo, esto es un poco el dinero que hay por proyecto, aquí no, aquí es un poco más, poco a poco, paso a paso, digamos con cabeza, es decir, vamos a hacer esta parte, al final no puedes saturar a una startup que está empezando, vamos a ver qué necesidades tenéis, estos son nuestras necesidades, y vamos a trabajar de forma cercana con vosotros, que eso de verdad, lo decía Javi, pero es que es crucial, es crítico, es que te miren a los ojos, que te miren a la cara y que puedas hablar con ellos y al final eso, te sientes arropado y te sientes, digamos, seguro a la hora de seguir trabajando, desarrollando. Por ejemplo, mi turno, nosotros de primeras no queríamos trabajar con Global Omnium, porque pensábamos que era una aceleradora de las que ya hay, y nosotros hemos estado en nuestra vida en tres aceleradoras más, cada una tiene sus diferencias, pero en definitiva todos tienen el mismo formato, entonces ya lo conocemos, sabemos lo que aportan, que es mucho, pero creíamos que Global Omnium nos podía aportar más, porque ya hemos pasado por ahí y creíamos que no, y fueron ellos los que nos convencieron de que el formato era distinto y la verdad es que estamos muy contentos, porque nos ayudan en abrir, o sea, es lo que decíais antes, no nos interesa recibir 10.000 euros, 15.000 euros por un porcentaje de la sociedad, nos interesa que nos ayuden a vender y hacer partners y eleganzas estratégicas, que eso es al final lo que nos hace un poco diferentes, o sea, que muy satisfechos de estar aquí con este nuevo formato. En nuestro caso es un tema un poco distinto, pero nuestra unión con Global Omnium va en el intento de la reducción del uso del plástico para beber agua. Para que os hagáis una idea, hoy en día más de 80.000 millones de botellas de agua de plástico están nadando cada año en nuestros océanos. Cada una de esas botellas que tiramos tardará 400 años en descomponerse. A veces, como no somos muy conscientes del tiempo, para que nos hagamos una idea, si Shakespeare hubiera tirado una botella de agua de plástico a la basura, se estaría descomponiendo hoy. Ese es un mensaje muy grande, es un mensaje muy potente, pero muy difícil también de comunicar. Para nosotros la colaboración con Global Omnium es la oportunidad de que una compañía y una entidad con mucho más peso que nosotros nos ayude a conseguir cambiar las actitudes y transmitir este mensaje de una manera con mucha más confianza y de una manera mucho más potente. Y habéis dicho una cosa, creo que sobre todo a uno de vosotros es muy importante, y es que venís a lo mejor de otro modelo de aceleración, mucho más centrada quizás en ayudaros a definir el modelo de negocio, en conectaros con mentores, en daros esa parte inicial de capital. Y algo que comentaba también quizás antes era el tema de poder acceder a clientes, que es uno de los principales retos que tiene cualquier startup en cualquier parte del mundo. ¿Cómo de importante o cómo ha sido para vosotros ese proceso de empezar a conseguir clientes de forma independiente y también a través de una compañía como, por ejemplo, Global Omnium? Experiencia captando clientes. Un poco en nuestro caso empezamos, digamos, casi a puerta fría, bueno, un poco los primeros proyectos que conseguimos fueron con ONGs, con Acción Contra el Hambre, con ONGAUA, que es Ingenierías y Fronteras, y es complicado, es complicado entrar. En el momento en el que nosotros entramos en aceleradora con Global Omnium, esto cambia completamente, es decir, el acceso que tienes es que básicamente nos dicen, oye, queremos, es un poco como que nos separan los pies entre ellos, como, oye, no queremos daros tanto trabajo al principio porque a lo mejor ahí podéis saturaros, ¿no? Tenemos un proyecto aquí y hay varias ideas en el pipeline de posibles cosas que pueden ir saliendo. Nosotros en nuestro caso, desde ya el punto de vista puramente de agua, pero también de agricultura, de agricultura de precisión. Entonces, bueno, es una oportunidad muy grande por todo el acceso que tenemos a clientes a través de agua, en nuestro caso es claro. Una pregunta, ¿cómo ha sido de difícil, sobre todo cuando tú decías, a puerta fría, ¿cómo es al principio, en un caso como vuestros tipos de soluciones, que son soluciones muy técnicas y muy tecnológicas, convencer en esas primeras ventas a esas personas? Pues es complicado, también gran parte de culpa de esto es nuestro socio José Luis, que hoy no ha podido estar aquí, pero bueno, al final un poco como trabajamos, nosotros tenemos esta solución, hemos ido a casos muy concretos donde hay una urgencia, una emergencia muy importante y donde es necesario realmente esto, donde las soluciones que se están aplicando son muy caras, costosas y complicadas en sitios puntuales, y al final la forma es, oye, vamos un poco a medias, yo te hago un piloto, me pagas los costes simplemente, nosotros no ganábamos al principio y luego lo escalamos. Fue el caso del Líbano, nosotros primero monitorizamos un primer camión cisterna, vieron que, joder, les interesaba, oye, yo no sabía que este camión hacía esto, ¿por qué está descalando el agua donde no la deja? ¿por qué la coge donde no tiene que cogerla? Y es cuando escalamos a 30 camiones, que luego es cuando vimos ya todavía cosas más graves. Entonces, un poco nosotros como trabajábamos era de esta forma, un primer proyecto piloto donde nosotros poníamos una parte, digamos, de inversión, de la forma que pudiéramos vendernos, y nos fue un poco, nos fue bastante bien. Muy bien, y por vuestra parte, por ejemplo, ¿se ha exprimido los casos? Pues nosotros, por ejemplo, muy fácil, muy sencillo, nosotros hemos estado tres años encerrados en un despacho casi de dos por dos. No veíamos la luz y totalmente obsesionados en acopiar y acumular conocimiento para lo que íbamos persiguiendo es tener un producto excepcional. En algún momento alguien nos dijo que lo importante son los contactos y nosotros no, nosotros creemos que lo importante es el producto. Hemos hecho presentaciones en Madrid a grandes empresas y hemos visto cómo les ha gustado, pero al final no han llegado a apostar por nosotros, simplemente porque éramos anónimos, o porque éramos muy pequeños, o porque no teníamos trazabilidad. La gran oportunidad, la primera gran oportunidad que hemos tenido nosotros ha sido a través de Global Omnion. Y entonces fuimos finalistas y tuvimos una última reunión ya, todo nuestro equipo, parte de uno de nuestros socios, trabaja desde Catar, y él se desplazó, incluso aquí a España, a esa reunión. O sea, para nosotros fue una gran apuesta el que todo el equipo estuviese junto aquí en Valencia para esa reunión, ¿no?, junto con Izan y con Jaime Barba. Y al final nos desnudamos, mostramos nuestra verdad y vieron lo que hacíamos. Y simplemente apostaron por las personas y por la calidad. Lo que quiero decir y dejar muy claro es que esta es nuestra primera gran oportunidad. Y sobre todo el aprendizaje, decías, que muchas veces es mejor que esté hecho a que esté perfecto, ¿no?, en ese sentido, y de ahí mejorar. Pues en nuestro caso es que ahora mismo Global Omnion es nuestro principal cliente. Bueno, tenemos algunos como liga, pero ha pasado de ayudarnos un poco a ser uno de nuestros pilares. Y luego también, por lo menos desde nuestra experiencia, llevamos dos meses y sí que vemos un ecosistema real. Porque hay una estrategia en cuanto a la selección de empresas, no somos los que estamos aquí por casualidad, sino porque hay un objetivo. Y a la vista está porque, por ejemplo, hemos presentado ahora una propuesta conjunta para la SEAT, para Automoción, y vamos nosotros junto con otra empresa también del grupo. Y eso al final viene porque hay una estrategia que va a fomentar todo esto, ¿no? Incluso entre nosotros también vemos más sinergia, ¿no? Yo creo que eso al final, aparte de los potenciales clientes que nos puede conseguir la red comercial del grupo, entre nosotros también hay muchas posibilidades de sinergia. Lanza ahí la pregunta. ¿Cómo habéis llegado a colaborar vosotros? Por ejemplo, entre vosotros, ¿no? Que a lo mejor se podría llegar a pensar de fuera que podéis llegar a competir. ¿Cómo de alguna forma estáis colaborando y cómo lo hacéis posible? En nuestro caso, la principal colaboración viene con Core, que no sé si siguen por aquí, porque actuamos a diferentes niveles, ¿no? Ellos están en el nivel de la recolecta de datos, homogenización y visualización, y nosotros estamos por encima con el procesador inteligente de los datos. Entonces, con ellos, ellos son prescriptores nuestros y nosotros también, cuando llegamos a un cliente, también les podemos prescribir su trabajo porque encaja muy bien. Y yo creo que eso tiene mucha credibilidad a la propuesta que se presente, ¿no? Porque además hemos trabajado conjuntamente para Aguas de Valencia, con lo cual eso es una fortaleza. Y nosotros, bueno, estamos intentando a ver si terminamos cojando alguna cosa juntos. Llevamos dos meses, o sea que para el tiempo que llevamos estamos muy contentos. Muy bien. ¿Y en tu caso, por ejemplo? Sí. Nosotros, con honestidad, Tiri Software aparece en nuestro plan de empresa como posible competencia, ¿no? Ah, sí. Todos pertenecemos a, bueno, nosotros pertenecemos a, bueno, incluso también al ecosistema, ¿no? De estar UPV y entonces, pues, no hay demasiadas empresas en Valencia en las que hagan lo que nosotros hacemos. Y entonces, cuando llegamos aquí y vimos que estamos bajo el mismo techo, pues, las personas, ¿no? Que estamos liderando proyectos, no podemos evitar dejarnos llevar por nuestra, no sé, por nuestra pasión, ¿no? Y sí que en algún momento, pues, teníamos cierto recelo. Yo hablo por mí, ¿eh? No sé si por su parte, me imagino que también, pero yo hablo por mí. Y al final se han definido claras cuáles son las líneas y no somos competencia. Fuera, podríamos serlo, fuera del grupo, me refiero, de Global Omnium, pero aquí no, aquí no vamos a ser competencia. Entonces, eso ya nos relaja y lo que hacemos es, pues, intentar encajar, nosotros ofrecer todo lo mejor que podemos hacer y que vamos a ser mejores y potenciados con lo que, por ejemplo, ellos pueden ofrecer. Es tal como nosotros lo hemos planteado. ¿Cómo es en tu caso, Mireia, por ejemplo? En nuestro caso es que somos una empresa de diseño de producto, o sea, que poca competencia tenemos con ellos y no. ¿Y cómo está siendo la experiencia trabajando con una compañía grande y cómo fuese, como decías, los museos muy importantes con los que trabajáis ya a nivel internacional, cómo habéis sido capaces, siendo pequeños, de poder llegar a conseguir clientes tan potentes y tan grandes? Pues lo primero, pensando que nada es imposible. Hay veces que nos planteamos como metas muy cortas o pensamos que de primeras no vamos a poder llegar a grandes clientes y al final cuando uno confía en su producto y tiene un buen mensaje, una buena historia que contar, sentarse delante de alguien potente no es tan complicado como parece. Otra cosa es luego la respuesta. Pero luego nos hemos sorprendido con grandes clientes como puede ser MoMA, que tengan una respuesta positiva y sean hoy uno de nuestros clientes más potentes. El ejemplo con tu, por ejemplo, de MoMA, ¿cómo conseguís llegar hasta ellos y ser capaz de trabajar con una entidad tan importante a nivel mundial en ese sector concreto? Pues muchas llamadas, muchos contactos, muchas visitas y muchos viajes. Y al final, sobre todo son las personas, encontrar una persona que se enamore del proyecto y que diga, sois pequeños, todavía no tenéis un largo recorrido, no tenéis un largo camino, pero confío en vuestro producto y lo voy a poner aquí. Es al final la suerte, pero bueno, la suerte y no tanta suerte, ¿no? Tener un producto que sea bueno. Y claro, hablando de suerte, no suerte y de todo el apoyo que estáis recibiendo a día de hoy, tanto en clientes, ecosistema, etcétera, ¿qué retos de alguna forma estáis ya empezando a ver después de estos meses de empezar a trabajar con Global Omnium y de todos los años que podáis llevar individualmente en vuestros proyectos, qué reto tenéis, por así decirlo, en el corto-medio plazo que estáis intentando de alguna forma hacerle frente para poder avanzar y seguir creciendo cada vez más rápido y mejor? ¿Cuáles son vuestros retos? En nuestro caso es, como he contado, abordamos la problemática del plástico del agua embotellada. Primero creamos esta botella de agua, que es una botella de agua que no necesitas coger porque tiene una solapa de silicona que se abraza a un bolso, a una mochila, a una bicicleta y con eso queríamos evitar que la gente use plástico para beber agua y utilice las botellas de uso continuo. Cuando diseñamos esta botella pensamos que el proceso no estaba cerrado y entonces creamos una aplicación móvil que te dice qué puntos cercanos de calidad puedes rellenar esta botella. Funciona como un mapa de Google Maps en el que simplemente por geolocalización te dice los puntos más cercanos a los que puedes acceder. La relación con Global Omnium en este sentido para nosotros es muy importante y es el reto que tenemos, que es conseguir que esta aplicación crezca, que haya una comunidad muy grande detrás de esta app y poder tener nuestros propios puntos de agua divididos en todo el mundo. Ese es nuestro mayor reto ahora y Global Omnium está siendo un soporte muy grande para esto. Bueno, hablando de retos, no creo que solo tenga mi idea, ya retos, ¿cuáles son los vuestros? En nuestro caso es muy claro y es escalar. Es decir, cuando empiezas todo haciéndolo a pequeño nivel o cuando empiezas haciendo... Porque nosotros digamos que no salimos al mercado con un producto, esto es lo que tengo y ya está. Hemos intentado adaptarnos siempre a ver qué necesidades tenían. Está muy bien al principio porque te puedes adaptar y puedes dar una solución que se corresponde mucho con lo que están buscando, pero cuando tienes que escalar, intentando también siempre con el cliente en el foco, esto es complicado. Entonces ahora es un poco el reto que tenemos a medio y corto plazo cuando empezamos a fabricar las primeras unidades de dispositivos, empiezan las certificaciones, empiezan a haber más problemas. O sea, escalar en nuestro caso va a ser la parte más crítica. ¿Y eso estáis viendo como un tema corto, medio, largo? Pues dependerá un poco del volumen de proyectos que tengamos en los próximos meses, pero corto, medio plazo. ¿Por vosotros, retos, más retos que podáis compartir? Nuestro reto ahora mismo y que nos quita el sueño es que nosotros somos un núcleo muy pequeño, somos el equipo mínimo viable, podemos materializar lo que estamos mostrando. Cada vez que salimos nos caen más proyectos y tenemos que empezar ya a crecer. Estamos buscando gente que encaje como un guante en nuestro equipo, simplemente porque podemos ir abordando muchísimos proyectos. Entonces nos preocupa morir de éxito. O sea, queremos hacerlo de una manera ordenada, organizada y estable. No tiene sentido hacer algo excepcional solo una vez. Ese es nuestro reto ahora mismo. Mi reto es no elarme porque me está dando el aire, estoy quedándome congelado. Y luego, bueno, a ver, a lo largo de nuestra etapa de emprendedor o de empresario, como se quiera llamar, vamos siempre buscando un objetivo que es sacar un producto con tecnología, que es lo que nos gusta. Entonces, es muy bonito decirlo, pero luego se van a la mierda muchos productos porque o no consigues ejecutarlo bien o el mercado no está lo suficientemente maduro para cogerlo o pues necesitas correr más porque te adelantan. Entonces, durante estos años hemos tenido algunos productos, sí que los hemos conseguido vender con éxito, pero queremos ir un poco más lejos. Entonces, tenemos muy claro que para sacar un producto necesitamos un gran partner. O sea, no vale el dinero porque sí, nos hemos gastado 100.000, 200.000, hasta medio millón y no ha servido para nada porque no iba acompañado con un partner potente que nos hiciera comernos el mercado. Porque hoy en día todo es global, la tecnología es más global que cualquier producto físico y creemos que la posibilidad de conocer un poquito más el sector agua e ir de la mano de Global Omni nos puede abrir puertas a sacar un producto que nos puedan ayudar a vender. Esto no está comentado con ellos, pero es lo que queremos hacer. Ya lo sabéis. Y habéis comentado una cosa que creo que es importante, y además lo decía Isan justo en la presentación anterior, que muchas veces cuando buscan proyectos no solo buscan un producto potente, sino un equipo todavía aún más. Y ahora esto, por ejemplo, el tema de nos preocupa morir de éxito en este proceso de crecimiento porque tenemos que captar gente nueva. ¿Cómo estáis de alguna forma, y también lo digo de mi experiencia, cómo estáis siendo capaces de lidiar con ese crecimiento, ya no desde el punto de vista del negocio, sino desde el punto de vista del talento de la gente que tenéis que tener? Porque en sí mismo, y esto lo viviréis todos vosotros, es un reto quizás incluso más grande que el negocio muchas veces. Entonces, ¿qué tipo de retos y oportunidades también estáis teniendo y cómo estáis gestionando equipos dentro de vuestros startups, que no serán de 100 personas, pero siguen poco a poco, irán creciendo y será cada vez más desafiante, por así decirlo? ¿Qué estáis viendo en ese sentido concreto, a nivel de gestión de equipos internamente? Podéis contar lo que sea, bueno, malo, regular. Bueno, no llego a entender la pregunta. No, no, quiero decir, al final, dentro de lo que es el talento de tu startup, ¿qué retos o qué estáis viendo a la hora de gestionar personas para poder realmente sacar las cosas adelante? Y sobre todo en un caso como el tuyo, de que estás buscando gente para incorporarla. Es que realmente lo más fácil es la tecnología, eso es lo fácil, ¿no? Al final las ideas, nosotros creemos, hablo en nombre de Dipsela, creemos que las ideas pertenecen al mundo, pero solo las personas que se implican y se involucran en un proyecto son las que son capaces de materializarlas. Entonces, la idea puede ser muy buena, pero se puede diluir. Es el equipo lo más importante, o sea, que no le quepa duda a nadie. Es el equipo lo único que va a hacer que una idea de mierda, con perdón, se convierta en un producto o que una gran idea se pierda o que una gran idea se convierta en un gran producto. Son los seres humanos. Entonces, realmente, lo que es la gestión con personas, pues son infinidad de variables, ¿no? Por eso digo que lo fácil es la tecnología. Los equipos es lo más complejo. Al final, tener el equipo enfocado, tener el equipo animado. Nosotros, como he dicho antes, hemos estado tres años encerrados. Y es literal, ¿eh? No quiero vender aquí algo que no es, literal. Tres años encerrados en un despacho. Imaginaros jornadas de ocho o diez horas al día, con tus vaivenes, subes, bajas, ¿no? Esto desaparece, se diluye. No, no, no. Hay que motivar a la gente, volvemos a subir. Tenemos una oportunidad, quiero decirte, es muy, muy difícil. Realmente, lo más complejo es que el equipo esté totalmente focalizado. Si tú, al final, tienes un equipo focalizado, un equipo enamorado del proyecto, lo puedes conseguir todo. Y la pregunta ahora es, ¿cómo consigues eso? Vamos a ver, va en los genes, ¿no? Al final, tiene que haber un líder ahí, que es el que tiene que estar motivando al equipo. Antes, cuando venía hacia acá, no sabía muy bien cómo iba a suceder esto. Y entonces, pues, tampoco tenía nada preparado, porque se trata de llegar y decir, pues, tu verdad. Sí que me gustaría decir que un CEO, un CEO de una empresa, vive en el presente en muy poquitos minutos o muy pocas horas a la semana, simplemente para ver que el proyecto se esté desarrollando, pero los CEOs vivimos en el futuro. Hoy estamos, yo estuve aquí hace tres años, ¿no? Hace tres años que empezamos, ¿no? Mi compañero Jorge está ahí sentado. Empezamos en este proyecto y empezamos a soñar. Entonces, vivimos en el futuro. ¿Cómo se consigue eso? Motivando a las personas. Si no motivas a tu equipo, si no eres capaz de venderles el proyecto, no se van a aliar a ti. Y al final somos una empresa y una empresa es una compañía de personas. Y esas personas son las que sustentan todas las ideas. No hay más. Totalmente. Mireia, por ejemplo, en tu caso concreto. En nuestro caso hemos pasado de… ¿Cuántos sois vosotros, por ejemplo? Somos ahora 14 personas y era un poco lo que comentaba mi compañero, que al final uno tiene que estar enamorado del proyecto en una startup porque los horarios son distintos, el nivel de trabajo es otro y no es una oficina en la que vas de 9 a 3 y te vas a tu casa. En Closca, en concreto, todas las personas que estamos allí somos personas emprendedoras, enamoradas del proyecto al 100%, que lo vivimos cada día. Y es la única manera. La manera del crecimiento está siendo orgánico. Intentamos optimizar el sistema de trabajo, optimizar los departamentos y que no sea ampliar equipo por ampliar, sino que esté todo bien pensado y que realmente la persona que entra es una persona necesaria que va a optimizar el trabajo y hacer que la empresa crezca al final. Y bien, como nos queda relativamente poco tiempo, yo creo que sería bueno, sobre todo, acabar con un breve mensaje de cada uno de vosotros, de, por así decirlo, resumir de forma optimista para que más gente se lanza a este mundo del maravilloso o también muy duro mundo del emprendimiento, un mensaje por vuestra parte que resuma un poco vuestra experiencia y lo que queráis compartir con el resto de personas a modo de cierre. O sea, muy rápido vuestra quote, que representa un poco vuestro día a día y lo que os anima, más que en otro caso, a seguir haciendo las cosas cada día y no daros, como decía tú antes, no a decaer por ese amor que tenéis al proyecto que tenéis. Una pregunta difícil, pero bueno, para eso estamos aquí. Pues, bueno, un poco por la experiencia que tenemos nosotros, aquí mi compañero Félix y Mercedes que acaban de incorporarse recientemente, al final es un poco justamente eso, ¿no? Al final sabes que van a haber muchas subidas y bajadas, muchas bajadas, sobre todo al principio, es intentar ser positivo, es intentar ver los problemas, bueno, como algo del día a día, al final es una cosa que tienes que lidiar, es una cosa que tienes que mentalizar y al final cada semana es una semana nueva, cada semana has superado unos pequeños pasos que pensabas que al principio de la semana no ibas a poder, pero cada semana al final vas haciendo cosas. Y todo eso, cada semana, semana tras semana, al final, si miras atrás, porque decía Javi que hay que mirar al futuro, pero muchas veces también miras un poco qué es lo que has estado haciendo, oye, pues muchas veces dices, ¿por qué estoy haciendo esto? No estoy tan bien, pero dices, oye, es que hemos conseguido esto, es que hemos avanzado de esta forma. Entonces eso también te motiva a seguir trabajando en los próximos pasos. Muy bien, ¿tu caso Mireia? Yo diría que al final, después de todo el esfuerzo, todas las horas y ese trabajo un poco loco que hacemos, cada uno, vale la pena. Pues al final cada día es distinto, los retos, pues te tienes que enfrentar a cualquier cosa y al final salga como salga el proyecto, saldremos mucho más preparados, mucho más fuertes y mucho, bueno, al final serán mucho más preparados para cualquier cosa que venga. Creo que los emprendedores somos un poco supervivientes de cualquier problema que venga. Entonces te haces como un poco experto en la jungla para resolver los problemas de una manera muy distinta a la que lo hace el resto de la gente al final. Totalmente. Yo no quiero proyectar una imagen bucólica idealista, porque no lo es. Es tremendamente duro, es algo que te erosiona, te erosiona día a día, pero tú has elegido vivir erosionado, entonces te hace tremendamente feliz. No todo el mundo vale, ni muchísimo menos. No se puede vender, que todo el mundo puede ser, montar una startup o ser autónomo, es tremendamente duro, pero si es lo que quieres, te hace feliz. Bien, porque compartas la dureza también de la realidad. Yo quería compartir lo mismo, que Javi, no estoy tan erosionado, yo creo, yo creo que aún aguantamos, pero sí que es verdad que a veces nos llaman para dar charlas motivacionales y yo voy a veces a, por lo menos a hacer hincapié en que no todo es bonito, que lo tengan en cuenta, que hay gente que no quiere salir de la zona de confort, que es muy respetable, y pueden competir contra sí mismo trabajando para otros. O sea, que quien decide emprender es porque quiere seguir esa filosofía de vida y porque le llena, no es ni la mejor opción ni la peor. A nosotros nos gusta y nos motiva, así que cualquier duda que tenga alguien de emprender que nos comente. Muy bien, pues al final yo creo que queda claro que más allá de la tecnología o el producto maravilloso que podáis tener, lo que realmente hace que funcione es la actitud de la gente que estáis detrás y esas ganas, frente a la erosión que venga, las ganas de querer realmente seguir sobreviviendo, que es la clave. Bueno, pues yo creo que le damos un fuerte aplauso a todos ellos, porque se lo merecen y por lo que les queda todavía. Y con esto pues damos pase al acto final de cierre.